Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno, ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender, ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan niño, tan feliz, de que seamos amigos, amiguitos, llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo.